Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Los invito en esta misa a poner de modo particular al Santo Padre, que sufrirá o le hará una intervención. No muy complicada, pero con su edad se complica anestesia general, etc. Entonces ponemos delante de Dios la salud del Santo Padre, que lo cuide y lo acompañe en este momento. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos al Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos, diciendo, Señor. En aquellos días, Tobí, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo, Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo, acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. Señor Jesucristo, no me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos. Nos entregaste al saqueo, al desierto y a la muerte. Nos hiciste objeto de murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste, Señor. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres, ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor. Quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más vale morir que vivir, porque me ha llenado de insultos y estoy hundido de la tristeza. Víbrame ya, Señor, de esta desgracia envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Rahuel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Apenas se acercaban a ella, así pues, la esclava le dijo, Tú eres la que estrangulas a tus maridos, te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno, porque te desquitas con nosotros por la muerte de tus esposos. Vete a donde están ellos y nunca veamos ni un hijo ni una hija tuya. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa, con intenciones de ahorcarse, pero reflexionó, No lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole que su única hija tan querida se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit. Envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios. A Sara dijo de Rahuel, hija, perdón, de Rahuel, librando la del malvado demonio Asmodeo, para darle como esposo a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie en que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. A ti, Señor, levanto mi alma. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. A ti, Señor, levanto mi alma. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta de los humildes, y descubre a los pobres su camino. A ti, Señor, levanto mi alma. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a su espíritu. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? ¿Por qué fue mujer de los siete? Jesús les contestó. Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre tener un Dios de muertos y tener un Dios de vivos? Tener un Dios de muertos es fácil. ¿Por qué? Porque lo trato como quiero. No me implica un esfuerzo. Entonces, cuando quiero, le doy atención. Y cuando se me hace muy complicado, me dedico a mi vida ordinaria. Y es como si no existiera. Y tantas veces tenemos un Dios de muertos. Cuando un poco negociamos. A ver, ¿qué es lo que le doy a Dios? ¿Qué es lo que no le doy? Y ahí entran esas como disquisiciones que tenían estos saduceos. ¿Qué tenían un Dios de muertos? Ellos no creían en la resurrección. Entonces, era más bien como algo cultural, algo religioso, sí. Pero no iba más allá. Era un Dios que yo puedo manipular a mi conveniencia. Y así me invento este caso de esta mujer que tenía siete maridos, etc. Un poco para autoconvencerme, sí, que eso de la resurrección no es tan importante. En cambio, tener un Dios de vivos es complicado. Aquí, el matrimonio, ¿no? No es fácil entrar en relación dos personas y llevar adelante una familia cuando son personas vivas. Una relación de vivos implica también, con un Dios muerto yo puedo tener un poco de pasividad. No me compromete. Con un Dios vivo me comprometo, pero Él también se compromete. Y ahí está lo difícil. Porque cuando Dios se empeña en una cosa, cuando Dios se compromete en una cosa, no queda tranquilo. Y me exige. Me exige salir de mí mismo cada día para venir a su encuentro. Me exige salir de mí mismo para venir a encuentro del otro que tiene su imagen. Entonces, eso es lo que les pide Jesús a estos fariseos. No se queden, o saduceos, no se queden en la comunidad, en la comodidad de tener un Dios muerto. Que es como tener un tótem. Que es como tener un ídolo. Que lo puedo manipular. Que cuando me sirve lo uso, cuando no me sirve lo guardo en el cajón. No. Dios quiere una relación viva con nosotros. En la que Él se compromete, pero que también exige mi compromiso. Mi compromiso de donación. Mi compromiso de entrega. Ahí es donde Dios me llama. Creo que esto fue lo que se dieron cuenta Sara y Tobías. Llegan a un momento de su vida en que se dan cuenta que todo lo que han vivido no les ha servido de nada. Sara, con siete maridos muertos a la espalda, como la del Evangelio de hoy. Y Tobías, que era el fiel, el que en el exilio, que se llevó ciego. Ayer leíamos que hasta la mujer lo mandó a freír monos, ¿no? Porque le estaba acusando que se había robado el cabrito. Y le dice, ¿y de qué te sirven todas tus buenas obras, tus limosnas? Y esos dos entran en crisis. Y a veces Dios, para hacernos ver que es un Dios de vivos, nos tiene que meter un poco en crisis. La crisis no es mala, siempre que se viva con fe. La crisis, una pareja que entra en crisis, si la vive con fe, esa crisis le puede hacer crecer. Y enraizarse más, ¿no? Y profundizar más en su relación. Las crisis de fe, nuestras crisis personales, si las vemos con fe, nos hacen crecer. Y llegamos al punto en que los Dios, los dos, se ven obligados a levantar su mirada al Señor, a clamar, a gritar al Señor. Los dos piden la muerte. Un poco es, bueno, tenían un Dios de muertos, tal vez. Este Dios no me sirve. Al contrario, por dedicarme a Él me ha ido más mal todavía. Y mejor morir. ¿Para qué? Y llegan a ese punto, al punto más bajo, pero que se abren a Dios. Y ahí Dios puede empezar a trabajar. No es que Dios me tiene que llevar al punto más bajo y que tengo que terminar como el hijo pródigo, no. Pero cuando llego a esa actitud de apertura, de encuentro con Él, ahí es cuando Dios dice, escuchó su oración, ¿no? Y manda a Rafael como un mensajero suyo, como el que les va a demostrar que yo soy un Dios vivo, que yo soy un Dios que actúa, que yo soy un Dios que me interesó por ti, que yo soy un Dios que me comprometo contigo. Y ese es nuestro Dios. No seguimos un tótem, no seguimos un ídolo, no seguimos una idea de Dios. Seguimos una persona viva, que es la persona de Jesucristo, que es Dios, que es Dios hecho hombre. Y que quiere esa relación personal con nosotros, una relación viva con nosotros. Pidamos entonces en esta misa, crecer. Crecer en nuestra fe, en ese Dios vivo, que se compromete con nosotros, que se interesa con nosotros, y que quiere también con nosotros una relación viva. Así sea. Así sea. Gracias. 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 Te puedo dar que no me hayas dado tú Te puedo decir que no me hayas dicho tú ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Oren hermanos para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Llenos de confianza en tu bondad Acudimos, Señor, ante tu santo altar Trayéndote nuestros dones A fin de que purificados por tu gracia Quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado y tu imagen Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu Espíritu Santo Para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo, el hombre nuevo Por eso, unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con alegría el himno de tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Ese es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo El patriarca Per Batista Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuya es el reino Tuya es la gloria En la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que te has despertado el mundo Venir a nosotros Cordero de Dios Que te has despertado el mundo Venir a nosotros Cordero de Dios Que te has despertado el mundo Amén Ese es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo soy digno De que entres en mi casa Pero en una palabra Tuya avanzará para sanarme Que te has despertado el mundo Dichosos los invitados Que te has despertado el mundo De que te has despertado el mundo Que te has despertado el mundo Darás Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán, dice el Señor. Luz que es entre los muertos a la vida Ponte en pie, agarra la mirada No busques en la muerte al que vive para siempre Abre las puertas, habla a su encuentro, ve con tu hermano No busques entre los muertos a la vida Ponte en pie, alta la mirada No busques en la muerte al que vive para siempre Abre las puertas, habla a su encuentro, ve con tu hermano No temas, dice el Señor Yo soy el que vive Estuve muerto, pero ahora vivo Para siempre, para siempre No busques entre los muertos a la vida Ponte en pie, alta la mirada No busques en la muerte al que vive para siempre Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, habla a su encuentro, ve con tu hermano No busques entre los muertos a la vida No busques entre los muertos a la vida Ponte en pie, alta la mirada Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, habla a su encuentro, ve con tu hermano Oremos Dirige Señor con tu espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu hijo Para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad Merezcamos entrar en el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Y queremos gracias a Dios Entrar en paz Entrarre con esta vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.